Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan. ¿Qué tal? Yo soy Anel. El día de hoy les quiero enseñar a hacer una maqueta del plato del buen comer y para esto vamos a ocupar una tablita. En este caso yo aquí tengo una que utilicé en otra maqueta. Ahorita la voy a pintar y la vamos a reutilizar. Aquí tengo una impresión, es importante que la tengan, a tamaño carta de lo que es el plato del bien comer. Esto nos va a servir como referencia para ver qué tanto espacio vamos a ocupar en nuestra maqueta y también para tener bien identificados cada uno de los alimentos que corresponden a cada uno de los grupos del plato del bien comer. Entonces yo ahorita voy a limpiar mi tablita muy muy bien porque es una tablita que como ya les comenté ya la había utilizado pero si ustedes tienen una tablita nueva pues básicamente la van a pintar del color que ustedes quieran dejando nada más un margen porque ahorita vamos a hacer el círculo del plato del buen comer y ese círculo no tiene caso que lo pinten de otro color porque ahorita mucho más adelante lo vamos a estar pintando de cada color que representa a cada grupo. Entonces ahorita por ejemplo yo aquí tengo un plato este plato me va a servir y siempre me sirve para las manualidades entonces bueno con este yo voy a marcar el círculo para lo que será nuestra maqueta entonces voy a utilizar un lápiz y voy a marcar todo el contorno aquí ya tengo el círculo y lo que voy a hacer es pintar todo lo que esté fuera del círculo de el color que ustedes prefieran pueden pintarlo también voy a recortar ciertos títulos por ejemplo el de cada uno de los grupos para pegárselos al final de la maqueta entonces bueno voy a empezar pintando la tabla como les decía todo lo que esté fuera del círculo y yo voy a utilizar este color dorado porque es el que yo tengo en casa y este color lo utilizo porque nos ha gustado últimamente como se ve en las maquetas ustedes pueden utilizar el color que ustedes prefieran o el color que ustedes tengan en casa también aquí si se dan cuenta ya marqué las líneas que dividen a cada grupo entonces eso lo hice apoyándome en esta hoja también tengan a la mano un paquete una cajita de plastilinas de esas que vienen en barrita de diferentes colores esto les va a servir muchísimo porque vamos a utilizar muchos colores entonces está súper bien que tengan como que una tirita de cada color y pues bueno ahora sí vamos a empezar a tratar de hacer cada uno de los alimentos voy a empezar con el grupo de los cereales y vean lo que acabo de hacer hice una bolita de color café la aplasté y con un palillo le hice hoyitos según yo pareció una galleta no sé ustedes verdad ya ustedes dirán si parece o no parece galleta ahorita lo que voy a tratar de hacer es con la misma plastilina voy a estar también haciendo como platitos para poner encima algún otro alimento entonces este va a ser un platito realmente vean también lo que estoy haciendo bolita aplastarlo y darle un poquito de forma entonces realmente aquí para esta maqueta ustedes van a necesitar mucha creatividad imaginación y tiempo para que todo esto les quede bonito no estén presionados de ya lo tengo que entregar y ahí como salga no dense su tiempo para que esto les quede bonito y presentable aparte esto es muy relajante este es un tiempo bonito que pueden pasar en familia aquí pueden pedir ayuda a sus hermanos a sus papás aquí al lado de mí están mis dos niños están también haciendo más figuritas no los grabé pero están aquí al ladito de mí y de verdad les están quedando más padres a ellos que a mí entonces si ustedes van en secundaria que es normalmente el grado en el que piden esta maqueta y tienen hermanos más pequeñitos apóyense de sus hermanos pueden pasar un momento bonito en familia entonces vean aquí estoy tratando de hacer otro alimento que está en el grupo de cereales a ver si adivinan qué es es que si se parece estoy haciendo tiritas amarillas las estoy estirando y después las estoy como encimando a ver si esto parece lo que yo creo que parece si sí se parece bueno si ustedes están notándolo es que sí se parece vean según yo estoy haciendo un espagueti entonces bueno aquí básicamente yo quiero enseñarles cómo es que yo estoy haciendo las figuras igual a ustedes les quedan mucho mejor pero bueno también si no tienen idea o si se les complica pues bueno que vean la manera de que esto sea más sencillo entonces esto realmente según yo va a ser un tamal que creo que no se parece a ver si ahorita lo modificamos al final porque no, no, no sé está aquí en la imagen como dobladito pero pues parece como cualquier cosa entonces voy a tratar de hacer unas líneas con este palito a ver si así se parece un poquito más o le da otra pues no, no sé este lo vamos a dejar ahorita aquí y ya si no al ratito lo modificamos acá tengo más bolitas amarillas de plastilina voy a aplastarlas voy a tratar de hacer ahorita unas tortillas eso va a estar bien fácil porque realmente es hacer la bolita y aplastarla y yo creo que voy a hacer voy a, miren, hay que moldearla de los lados para que se vea redondita tratar de que se vea redondita y también yo creo que voy a hacer unas dos y voy a hacerle un platito en algún otro color para que resalte y que ustedes también jueguen con los colores traten de, este vean, aquí está la manita de mi niño para que vean que sí están aquí haciendo ellos las figuritas también este, traten de hacer sus platitos y es que van a ser también platitos de otros colores permitiendo que el alimento que van a poner sobre el resalte entonces yo creo que a estas tortillas amarillas vean, les voy a poner esta base en gris creo que ahí sí resalta y se ve bastante bonito ahora voy a hacer una figurita del grupo de verduras y frutas realmente, miren, voy a tomar plastilina roja vamos a hacer una bolita y voy a tomar también un pedacito de plastilina verde déjenme ver cómo se verá mejor voy a tratar de hacer un jitomate pero no sé cómo hacer la parte de arriba entonces vean una idea es así que no me gusta y a ver vamos a estirar la plastilina un poquito más la voy a hacer más delgada y se la voy a poner a ver a ver cómo se ve se la voy a poner aquí a la mitad así voy a hacer otra ándale, así así me gusta más así se ve según yo se ve más bonito entonces vean así lo voy a dejar este va a ser un jitomate yo creo que solamente voy a hacer uno o dos pero vean sí, sí me gustó sí me gusta cómo se ve entonces así va a quedar el jitomate ya ustedes pues lo pueden hacer como como a ustedes mejor les parezca vean según yo sí se parece entonces bueno ahí está el jitomate aquí están las tortillas vean sí resaltan en el en el platito gris ahí está y pues bueno aquí lo que voy a hacer ahorita es pintar la tabla ustedes pueden utilizar pinturas este normales yo lo voy a hacer con plumones porque se me hace más fácil y aparte no tengo todas las pinturas que vienen aquí entonces vamos a utilizar verde amarillo y rojo verde para frutas y verduras amarillo para los cereales le puse café al grupo de leguminosas y rojo al de los alimentos de origen animal también corté un círculo vean aquí se los estoy enseñando un círculo de foamy al tamaño de mi plato de buen comer y unas tiritas también de foamy azul ustedes pueden utilizar del color que quieran pero sí que sea foamy porque le va a dar aquí este más vista a su trabajo o sea porque esto sí va a parecer como un platito vean aquí está para que lo puedan ver y también le pegué este los títulos de cada uno de los grupos los recorté de la impresión que ya teníamos así como un tenedor y un cuchillito que también imprimí por aparte para ponérselos ahorita a los lados y darle más vista vean así es como nos queda quiero enseñarles todo lo que pusimos en el grupo de verduras y frutas vean chiles aguacate zanahoria los jitomates este berenjena calabaza nopal y en las frutas vean pusimos manzana piña naranja pera plátano cerezas uvas guayabas sandía vean qué padre está bien bonita de verdad aquí en este grupo vean pegué un poquito de amaranto del amaranto normal y pegué más cositas esto según es unos elotes espagueti pan este el arroz que hicimos también con plastilina blanca las lentejas y las pegamos acá hicimos unos chícharos el frijol también pegamos frijol del normal en el vean aquí en el origen animal pusimos pescado huevos este un bistec leche pollo ay no de verdad quedó bien bonito de todo esto vean aquí las figuras más padres de verdad las hicieron los niños entonces está súper bonito estuvo bastante este divertido hacer este trabajo ojalá se den su tiempo para hacerlo aquí les acerco más la toma para que vean estos cacahuates también que pusimos aquí este también son cacahuates de los normales nada los pegamos ahí a un recipiente vean ese pescadito está bien bonito el queso lo hizo mi niño el pollito el bistec esos todos esos los hicieron mis niños la sandía las uvitas no de verdad estuvo bien padre esta maqueta y vean el resultado de verdad está muy bonita ya les sirva la idea está hecha con todo cariño para ustedes si se les complica de verdad aquí dense una idea este de cómo hacerlo y no es nada complicado nada más ustedes tengan calma y disposición ganas de hacerlo y verán que les va a salir bien bonito hasta aquí el videíto del día de hoy espero que les haya gustado les mando muchos 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 saludos muchísimas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes muchas gracias por todo su apoyo por todos sus mensajes por todos sus comentarios de verdad muchísimas gracias cuídense mucho nos vemos en el siguiente videíto y bye 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 Adiós.